Bienvenidos a otro nuevo vídeo en formato podcast, esta vez inesperado. Tenemos nuevos resultados de URELK. Y madre mía, se han venido cargaditos. No solo tenemos coches chinos, sino también vietnamitas. Hola, Olita, vecinito. ¿Pero esto qué es? Los coches, a lo loco. No voy a demeter. Y empezamos por el Volkswagen ID7 o ID7, que ha conseguido las 5 estrellas. Como tenemos muchos coches, vamos a decir, en los porcentajes de las categorías ocupante adulto, ocupante infantil, usuarios vulnerables en la carretera. Y sé que así es que en este caso son 95, 88, 83 y un 80%. Validez de la valoración para absolutamente todas las versiones. Ahora ya aquí empieza la mandanga. Y no porque sea un coche chino. No, no, porque es un coche vietnamita. Vietnamita es el Vinfast VF8, que ha conseguido 76, 89, 77 y 79. Validez de la valoración para todas las versiones, pero solo con las variantes de volante a la izquierda. Los ingleses ya verán qué es lo que hacen. Ahora vamos al Smart 3, que ha conseguido 5 estrellas. ¿Cómo? Pues con estas puntuaciones 90, 86, 84 y 85. Este sí vale para todas las versiones disponibles actualmente, tanto con volante a la izquierda como con volante a la derecha. Y vamos con otro coche europeo, con otro SUV, el Mercedes EQE SUV. Cada uno ha sido 95 estrellas sobre un cab con las siguientes puntuaciones. 87, 90, 80 y 85%. Esta valoración vale para todas las versiones de las más básicas. Hasta las más topedradas, tanto con volante a la izquierda como con volante al lado inglés. Ahora volvemos a Asia, pero no es ningún coche chino por el momento. Es el nuevo Kia EV9, que nuevamente ha conseguido 5 estrellas con las siguientes puntuaciones. 84, 88, 76 y 83%. Vale para todas las versiones, tanto de tracción trasera como de tracción a las cuatro ruedas, tanto con volante a la izquierda como volante a la derecha. Ahora vamos con el Hyundai Kona, que ha conseguido 4 estrellas con las siguientes puntuaciones. 80, 83 la mejor, y luego ya vamos bajando muchísimo con 64 y 60%. Vale para todas las versiones, independientemente si son eléctricas, híbridas, microhíbridas o de gasolina, si son volante a la izquierda o volante a la derecha, son 4 estrellas. Uno de los pocos coches que tenemos con 4 estrellas en 2023. Ahora volvemos con otro SUV del segmento C, que no es el Honda Kona, que ya lo hemos visto, sino el Honda ZRB, que nuevamente ha conseguido 4 estrellas, pero estaba haciéndolo demasiado bien. Lo que pasa es que le ha penalizado el 6 clases. Repaso, 79, 86, 81 y 68, validez de la valoración para todas las versiones, para todos los niveles de acabado, tanto con volante a la izquierda como con volante a la derecha. Y vamos, ahora sí, con algún que otro coche chino, ¿cómo es el caso del BID Tang, que ha conseguido 5 estrellas en la prueba Euro NCAP? ¿Cómo? Con las siguientes valoraciones, 87, 87, 80 y 73. Entonces, validez de la valoración para la única versión, para todas las versiones. La verdad, muy sorprendentes estos SUVs chinos. Y continuamos con BID, con el SUV, SIL, YU, que nuevamente ha conseguido 5 estrellas Euro NCAP con las siguientes notas. Y como siempre pasa con BID, descendente. 90, 86, 83 y 77% vale para todas las versiones con asterisco, debido a que solo valen estas valoraciones para versiones con volantes a la izquierda. O sea que los ingleses ya verán qué es lo que hacen. Vale, nos despegamos por un momento de los coches chinos de BMW Serie 5 y ya he dicho su número de estrellas Euro NCAP, que ha conseguido las siguientes valoraciones. 89, 85, 86 y 78% vale esto para todas las versiones, ya sea Serie 5, gasolina, diésel, con microhibridación, sin hibridas enchufables o 100% eléctricas, tanto con volante a la izquierda y volante a la derecha. Y cerramos con otro coche chino. El Xpeng o Xpeng G9 que ha conseguido 5 estrellas Euro NCAP con 85% tanto en ocupante adulto como en ocupante infantil y 78% tanto con valoración de usuarios vulnerables en la carretera y Safety Assist. Vale, esto para todas las versiones, tanto con volante a la izquierda, tanto con volante a la derecha. Y ahora voy a decir una cosa importante. Aún hay coches, pues yo solo me dicen que uno quedará por ahí, que no ha probado Euro NCAP en todo el año, o al menos no lo he visto. Estoy hablando del Jeep Avenger, que sigue con partes, no sé qué tal, pero si quieres nos quedamos aquí y lo buscamos. Jeep está ordenado aquí por orden alfabético y no aparece el Jeep Avenger. Y además es un coche que pinca... O sea, es que parece ese coche que se va a vender mucho y no tiene clasificación Euro NCAP de momento. Y bueno, nos dicen, esto es todo por el 2023. Esperaos ya si acaso al 2024. Hemos tenido muy pocas versiones este año, 2023, en Euro NCAP. Solo un coche, en septiembre me acuerdo. En julio hubo dos o tres, todo chino. No han querido reprobar otros coches, ¿no? O han habido por ahí algunos restylings, que estaría bien probarlos. Pero bueno, ya, veremos.